El sueldazo de Benedetti y los demás embajadores colombianos. ¿Cuánto ganan? El pago de los diplomáticos varía según el país en el que laboran. Tras la convulsión pública que ha generado el escándalo de Armando Benedetti, quien en unos audios filtrados a la prensa puso un manto de dudas sobre la legalidad de los fondos para financiar la campaña del presidente Gustavo Petro, la mira de los medios y la ciudadanía sigue sobre el quehacer de los embajadores. Benedetti renunció como embajador de Colombia en Venezuela a raíz del mencionado escándalo. Sin embargo, estará en el cargo hasta el próximo 19 de julio, tal y como lo determinó la Cancillería. En medio de la marea se conoció que Benedetti recibía un sueldo de 8 mil dólares, es decir, 33.4 millones de pesos colombianos al cambio de hoy. Un monto que, a juicio de los contribuyentes, es bastante generoso, si se tiene en cuenta que los diplomáticos que residen en el exterior reciben otros beneficios económicos. Noticias RCN reveló los salarios de los principales embajadores colombianos en el exterior que, al igual que Benedetti se embolsan grandes sumas de dinero mes a mes por cumplir con sus funciones. En este orden de ideas, el medio citado informó que Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, es uno de los funcionarios con mejor sueldo, pues mensualmente venga 10 mil dólares, que serían 41.7 millones de pesos colombianos, con la tasa representativa del mercado TRM vigente para hoy. Asimismo, se conoció que Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, recibe el mismo salario que Benedetti, es decir, 8 mil dólares mensuales. Los embajadores de México, Álvaro Ninco, Israel, Margarita Manjarés y Cuba, José Fernández, Bermúdez, ganan 8 mil 900 dólares por mes, 37.1 millones de pesos, siendo personajes relativamente desconocidos entre los colombianos. En cuanto a los funcionarios colombianos que residen en Europa, los sueldos varían según el país y la moneda local. Por ejemplo, los diplomáticos que están en Austria, Países Bajos, Polonia y Portugal, ganan 7 mil 940 euros, 36.3 millones de pesos colombianos, mientras que los que trabajan en Alemania, España, Francia, Bélgica, 6 mil 490 euros, 29.6 millones de pesos. El embajador de Colombia ante el Reino Unido recibe 8 mil libras esterlinas, 42.4 millones de pesos. Finalmente, tal y como detalle al portal de RCN, los salarios de los embajadores en Latinoamérica son más bajos, pues quienes están asignados en Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana ganan 5 mil 500 dólares. Los diplomáticos que están en Brasil, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay reciben 6 mil 400 dólares.